¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean una vez más, pues espero que estén de maravilla. Pues vamos a hacer un video simple donde me pidieron cómo hacer la combinación para un delantero peruano de Pablo Guerrero. Pues acabo de conseguir en la subasta de cazatalentos de tres estrellas la nacionalidad de Perú. Entonces vamos a fichar al jugador en esta oportunidad a Pablo Guerrero. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los demás. Tenemos a Claudio Pizarro y tenemos a Farfán. Vamos a ver acá la nacionalidad de Perú. Vemos ahí a Claudio Pizarro y ya lo tenemos. Tenemos también las opciones de Dorado. Podemos ver el escudito. Ahí vemos el escudito azul a Farfán y a Claudio Pizarro. Así que nos faltaría el otro Pablo Guerrero, que es el centro delantero. Uno muy bueno de Perú, así que vamos a ver. Acá entramos a tres estrellas, que es lo que yo ya tengo realmente adquirido. Vamos a ir por acá. Y pues sabemos que Pablo Guerrero tiene la condición de sede, centro delantero. Así que vamos a buscar la opción de sede. Acá está. Ok, una de las características es también que él tiene que ser la edad. Entonces es mayor de 30. Así que eso es algo normal, común que todos pueden tenerlo. Y con esto sería todo. Así que vamos a pedir la negociación. ¿Cómo no va? Pedimos. Y señores, simplemente le da el... Aquí presiona el botón. Y va a venir. Y va a venirse al My Club. Paolo Guerrero. Vamos a verlo. Ahí está. Paolo Guerrero, ni más ni menos, de Perú. Se echó un domingo. De 32 años, una altura de 85. Vamos a ir a ver acá. Ahí no vamos a la pantalla, pero antes vamos a ver los detalles. Y esto sería todo con el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y no se olviden los que quieren suscribirse a este canal. Pueden hacerlo. Es gratis. Les dar de like y también. Es gratis. Todo es gratis. Así que nos vemos, como dije, en el siguiente videito. Hasta luego. Gracias por ver el video.